Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de resumen de comisiones. En breves minutos les contamos parte del acontecer legislativo de esta semana en comisiones que comprende los días del 6 al 8 de marzo aquí en la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. Con el objeto de analizar la forma en la que se abordó el combate de los gigantescos incendios registrados en febrero en la zona centro-sur del país, la Comisión de Agricultura recibió al ministro del ramo Esteban Valenzuela y al director ejecutivo de la CONAF, Cristian Little. En la oportunidad las y los legisladores plantearon una serie de consultas sobre las decisiones adoptadas y las lecciones que dejan este tipo de siniestros. Entre estas, el respecto de las medidas frente al adelanto de temporada debido al aumento de las temperaturas, la planificación territorial, la prevención de emergencias y la falta de cortafuegos en las regiones del Bío Bío y la Araucanía. Promover la seguridad de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, cuyas labores están estrechamente relacionadas con la libertad de prensa. El ejercicio del derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información es el objeto del proyecto aprobado y despachado a sala por la Comisión de Cultura. La instancia aprobó diversas indicaciones parlamentarias y del Ejecutivo que refieren principalmente al ejercicio de la profesión y su resguardo ante la ley. Entre ellas, la generación de programas de captura de información que señala que el Instituto Nacional de Derechos Humanos deberá registrar los hechos denunciados por periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, así como alertar a las instituciones que correspondan cuando haya indicios de eventuales agresiones. La Comisión de Gobierno Interior prosiguió el análisis del proyecto que modifica distintos cuerpos legales en materia de transparencia fiscalización y provida de las corporaciones municipales y organizaciones funcionales. La iniciativa busca exigir transparencia y la obligación de rendición a todas las instituciones privadas con o sin fines de lucro que reciban aportes, subvenciones, traspasos directos, licitaciones o fondos públicos o de cualquier tipo de parte de municipalidades, gobiernos regionales o poderes del Estado con el fin que la Contraloría General de la República pueda fiscalizar todo caudal público entregado a estas entidades. La Comisión de Deportes de la Cámara recibió a la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino, ANJUP, para abordar su actual situación y desafíos futuros. En este escenario, Javiera Moreno, vicepresidenta de ANJUP, se refirió a la implementación de la Ley sobre Profesionalización del Balompié Femenino, puntualizando que se mantienen los estereotipos, prejuicios y machismos estructurales en el fútbol. Por su parte, Camila García, directora de ANJUP, detalló que existe resistencia y tergiversación sobre la implementación de la norma legal. También detalló que persisten problemas de interpretación de la iniciativa. En otra materia, la Comisión de Deportes analizó el avance en la preparación para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos a realizarse en nuestro país. La Comisión de Educación comenzó el estudio del mensaje que consolida el reconocimiento y promoción del desarrollo profesional docente, mediante un único sistema general de evaluación. Entre sus objetivos, simplifica y descomprima el sistema de evaluación de las y los profesores, mediante un régimen transparente, basado en la igualdad de trato y justicia evaluativa para todas y todos los educadores, tal como explicó el ministro Marco Antonio Ávila. En su exposición, agregó que buscan fortalecer las redes de trabajo colaborativo y de acompañamiento entre docentes, ello a través de la red de maestros. Con el objetivo de aumentar las penas dispuestas a delitos que tienen alto impacto social en materia de seguridad, la Comisión de Constitución aprobó en general cuatro iniciativas presentadas por el ejecutivo que abordan materias como la tipificación del sicariato, el secuestro y porte de armas, así como otorgar nuevas facultades a gendarmería. La primera iniciativa tipifica la conspiración de sicariato, asignando la pena del presidio menor en su grado máximo, tres años y un día a cinco años, a menos que el homicidio se efectúe, en cuyo caso se sancionará este delito. Otro de los proyectos modifica la ley de control de armas para aumentar la pena por el porte de armas en lugares altamente concurridos. De este modo, se sancionará más severamente el porte en recintos como ferias libres, centros comerciales, eventos o calles de alta circulación. La Comisión de Pesca prosiguió la votación particular del proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en el ámbito de los recursos ventónicos. El mensaje en segundo trámite tiene por objeto establecer en el citado ámbito una regulación del sector ventónico diferenciada del de peces, al entender que dichos recursos realizan parte preponderante de su ciclo vital de asociación directa con un sustrato marino. Entre ellos destacan erizos, locos, machas, lapas, almejas, pulpos y jaivas. Mientras que del grupo de algas, los distintos tipos de huiros, cochayullo y lugas. Todos ellos extraídos principalmente por la pesca artesanal. Tras un extenso debate, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones despachó a sala el proyecto que establece una cuenta única de tarifas y peajes correspondientes al uso de distintas autopistas. La moción originada en el Senado comenzó a ser analizada en noviembre pasado por la instancia, donde el gobierno presentó modificaciones que tuvieron por objetivo incentivar y facilitar los mecanismos para que los usuarios regulen el pago de tarifas y deudas con concesionarias de vías públicas. Con el fin de solucionar una necesidad latente para las pequeñas comunidades agrícolas, la Comisión de Recursos Hídricos aprobó en general el proyecto de ley que prorroga el plazo legal para la inscripción y regularización de los derechos de aprovechamiento de aguas. La propuesta amplía de 18 meses a 3 años el plazo establecido en la Ley 21.435 para inscribir los derechos o no inscritos con anterioridad en el registro de propiedad de aguas del conservador de bienes raíces correspondiente. Con el objetivo de conocer los protocolos actuales de seguridad del aeropuerto de Santiago y su efectividad, la Comisión de Seguridad Ciudadana recibió al director general de la Dirección General de Aeronáutica Civil de GAC, Raúl Jorquera. Antes se entregaron las condolencias por Claudio Villar, funcionario del organismo que resultó fallecido tras el intento de robo de un camión de valores Brinks. El general Jorquera definió lo ocurrido como un acto de interferencia ilícita. Frustrado en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, detalló que la banda ingresó a la plataforma en cuatro vehículos a gran velocidad y provistoso de alto nivel de fuego, siendo repelidos por personal de la dirección. En el intercambio de disparos durante la huida ocurrió el deceso del funcionario que calificó como un asesinato. Y con esta información hemos llegado al final de resumen de comisiones. Para conocer más de todo el trabajo legislativo visite www.ctv.cl donde podrá revisar y descargar todo el detalle del acontecer de esta semana. Siga en compañía de Cámara de Diputadas y Diputados Televisión. Siga en compañía de Cámara de Diputados Televisión.